Esta es la información de hoy martes 13 de diciembre en WTV Live. Iniciamos con las noticias. Debido al clima extremo que está sufriendo el este de los Estados Unidos, una aeronave MD-88 sufrió una excursión de pista en el aeropuerto de Detroit. Hablando del clima, para este viernes las temperaturas van a descender en gran parte del sur de California con posible caída de nieve en las montañas. Además, se abrirá el primer parque de SeaWorld sin ballenas orcas en Abu Dhabi para el año 2022. La Torre Eiffel fue cerrada al público por una huelga de personal por motivos salariales, informaron fuentes sindicales. La aerolínea Cuantas unirá por primera vez en el año 2018 el vuelo directo desde Australia con Europa. El día de ayer, el vuelo de la aerolínea Lufthansa fue desviado hacia Nueva York por una amenaza de bomba. RT en español informa que encontraron en las selvas de Guatemala la primera red de supercarreteras del mundo. Como esta y más información la puedes encontrar siguiéndonos en nuestra cuenta de Twitter, así como en Facebook, arroba WTV Live. Yo soy Ángel Medina desde la ciudad de Tijuana para México y el mundo, Web Television Channel.